Continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachillerato Vamos a explicar el literal B que tiene que ver con el numeral 2, el 3.15 problemas de la unidad Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Utiliza desplazamientos horizontales y verticales para graficar las siguientes funciones Y según lo que tenemos acá como literal Ven mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que se trata de un desplazamiento vertical Ahora, ¿y hacia dónde iría? ¿Hacia abajo? O hacia arriba, me dice este chico que tengo aquí a la par Nómbreme asistente, como tenemos aquí más Eso significa que sería un desplazamiento vertical hacia arriba ¿Cuántas unidades? Sencillito, aquí lo tenemos, dos unidades ¿Y de quién, me dice este chico que tengo aquí a la par? De esta expresión ¡Ah! Eso significa mi asistente de que Lo primero que vamos a hacer entonces Vamos a graficar lo que es en este caso Logaritmo base 2 de x Ahora, y no hay que perder de vista chicos y chicas De que decir f de x, ese va a ser igual a y Entonces, lo vamos a sustituir por y Y esto va a ser igual a que nosotros digamos Logaritmo de base 2 de x Ahora Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a trazar lo que sería en este caso mi asistente El eje Vertical Y lo hacemos de la siguiente forma Ahora vamos con el eje horizontal Bueno, hay que tener cuidado que no se nos mueva la regla Mi asistente nombre Que este chico se porte bien Como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Porque si se porta bien Pues ya vamos a ver si lo invitamos a pasear por ahí Como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora Aquí tenemos lo que es el eje horizontal Que sería x Y el eje vertical Que sería y Del origen hacia la derecha Tenemos lo positivo en x Y hacia la izquierda Los negativos en x Mientras que del origen hacia arriba Tenemos lo positivo en y Y del origen hacia abajo Los negativos en y Ahora Y según como tenemos acá Como se trata de una fusión logarítmica Eso significa mi asistente Que los valores que debe de tomar x Sería que Bueno Tienen que ser Mayores que cero Ojo lo que estoy diciendo Tienen que ser Mayores que cero ¿Y qué te parece si empezamos primeramente Cuando nosotros digamos Cuando x Valga a 1 Bueno pues Y lo vamos a sustituir En esta expresión Entonces decimos Si x es igual a 1 Y tenemos lo que es Y va a ser igual Al logaritmo De base 2 De x Y en vez de x Vamos a colocar lo que es El 1 Y esto ¿A qué va a ser igual? Bueno pues Este va a ser igual A que nosotros digamos Y nos vamos a dar cuenta Que y va a ser igual A cuánto Mi asistente Veamos Para eso Vamos a hacer uso De una calculadora científica Nosotros Y lo vamos a explicar De esta forma Aquí lo tenemos Vamos a ubicar Primeramente Lo que es Logaritmo De base 2 De 1 Y esto ¿A qué va a ser igual? Ahí lo tenemos Este va a ser igual A 0 Eso significa Mi asistente De que y Va a ser igual A 0 Ahora El siguiente Como dijimos Que los valores de x Tienen que ser Mayores que 0 Porque se trata De una función logarítmica Entonces Estaríamos hablando De mayores que 0 Hasta más infinito Entonces ¿Qué te parece Si le damos Un segundo valor? Bueno Y vamos a decir Cuando x Es igual a 2 Y lo vamos a sustituir En esta expresión Entonces decimos Y va a ser igual Al logaritmo De base 2 De x En vez de x Vamos a colocar Lo que es el 2 ¿Y esto A qué va a ser igual? Bueno Si nos echamos El mismo piquetazo Con la calculadora ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Colocamos primeramente La base 2 Y luego De 2 Y esto va a ser igual Ahí lo tenemos A1 A o sea De que cuando X Valga 2 Y va a valer 1 Eso significa Que lo vamos a colocar Acá ¿Qué te parece Si empezamos ya A ubicarlo En la gráfica Mi asistente? Bueno Cuando x Sea igual a 1 Aquí lo tenemos Y va a ser igual a 0 Y lo ubicamos acá El siguiente Cuando x sea Igual a 2 Y va a ser igual Aquí lo tenemos A 1 Entonces lo colocamos acá Y lo ponemos acá ¿Qué te parece Mi asistente? Ahora Si nosotros Le damos otro valor A x ¿Qué te parece Si venimos nosotros Y decimos lo siguiente Si x Es igual a 4 Siempre en esta expresión Como vamos hacia más Infinito Entonces vamos a decir Si x es igual a 4 Entonces decimos Y va a ser igual Al logaritmo De base 2 De x Que vamos a colocar Lo que es el 4 ¿Y esto A qué va a ser igual? Nos vamos a dar cuenta De que y va a ser igual ¿Qué te parece Si nos echamos Ese piquetazo En la calculadora Bueno asistente Bueno pues Decimos acá Al logaritmo De base 2 De 4 Y ese va a ser igual Ahí lo tenemos A 2 A O sea que vamos a decir Cuando x sea igual a 4 Veamos 1 2 3 4 Y va a ser igual a 2 O sea 1 2 Y lo ubicamos acá ¿Qué te parece Mi asistente Ahora Y si le damos Otro valor a x Para que veamos Bien chuladita Lo que es la gráfica Mi asistente ¿Qué te parece Si decimos Si x es igual A 8 Entonces En la expresión Y va a ser igual Al logaritmo De base 2 De x Que vamos a colocar El 8 ¿Y esto A qué va a ser igual? Y nos vamos a dar cuenta Mi asistente De que Va a ser igual Veamos Colocamos la base 2 Y luego ponemos Lo que es el 8 Y eso va a ser igual a 3 Ahí lo tenemos Ah Eso significa Que si x es igual a 8 Veamos 1 2 3 4 5 6 7 8 Y va a ser igual a 3 O sea 1 2 3 Y lo colocamos Acá Ahí lo tenemos ¿Y qué significa eso? Bueno Pues eso significa Que si venimos nosotros Y trazamos la gráfica Mi asistente Bueno Nos va a quedar De la siguiente manera A que nosotros Digamos Lo siguiente Ahí lo tenemos Y de esa forma Pues nosotros Estaríamos graficando Lo que es En este caso ¿Quién? Bueno Lo que es En este caso Y va a ser igual a logaritmo De base 2 De x Ahora Y según lo que tenemos acá Me está indicando Que la gráfica La que tenemos acá Lo vamos a desplazar Verticalmente ¿Hacia dónde? Hacia arriba ¿Cuánto? Dos unidades ¿Y por qué hacia arriba? Porque es positivo A Entonces decimos Dos hacia arriba Decimos lo siguiente Uno Dos Ubicamos acá Dos hacia arriba Uno Dos Acá Dos hacia arriba Uno Dos Acá Y este Dos hacia arriba Uno Dos Ahí lo tenemos Verdad Y eso significa De que nos vamos a dar cuenta Entonces nosotros Lo siguiente Según lo que tenemos ahí Nos vamos a dar cuenta Lo siguiente Bueno Aquí tenemos lo que es Entonces Tres En Y Cuatro En Y Y llegaríamos Hasta cinco En Y ¿Qué te parece Si colocamos acá El menos uno Menos dos Eh Hasta acá El menos tres Dejémoslo hasta ahí Entonces Si nosotros Hacemos el trazo Nos va a quedar De la siguiente Manera A que nosotros Vengamos Y digamos Lo siguiente Ahí lo tenemos Mi asistente Sin tocar Lo que es El eje Y Hay que tener presente Si los chicos Observan Nos vamos a dar cuenta Que no hemos tocado Lo que es el eje Y Ahí lo tenemos Sin tocar El eje Y Ahí lo tenemos Ahora Y por lo tanto Nos vamos a dar cuenta Entonces De que esta gráfica Sería Lo que tenemos acá Que sería entonces Y es igual A ¿A quién? Aquí lo tenemos A F De X Y de esta forma Pues nosotros Hemos desplazado Verticalmente Lo que es La función Logaritmo De base Dos De X Y por qué digo Verticalmente Hacia arriba Porque Es positivo Y lo desplazamos Dos unidades Lo que es Esta gráfica Hacia arriba Bueno Si te ha gustado El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao